Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, que tengan de verdad muy buen día. Buen día, ayer boteábamos a través de sentimientos ajenos el panorama social, y la verdad es un panorama social duro el que tenemos. No digo esto sin ánimos catastrofistas, tampoco lo digo con ánimo de agredir o atacar a nuestro gobierno con intenciones subalternas. No, no, lo hago desde la mirada del militante nacional, popular, revolucionario, que intenta que nos vaya bien. Cuando uno ve que se cayeron 9 millones de IFE, 5 millones de aportes del Tesoro Nacional a las pymes, cuando hace meses que no se cargan planes de empleo, cuando la entrega de mercadería a Granel está muy limitada desde noviembre del año pasado, cuando vemos que la demanda social aumenta y que los indigentes directamente se caen del mapa de la vida, empiezo a advertir que la situación es muy dura. que no es dura por culpa nuestra, eso está muy claro, que Alberto Fernández ha tenido que heredar una pandemia económica, y tras heredar la pandemia económica, el desastre de afano, de fuga, de lavado que ha hecho el macrismo, a eso le han sumado la pandemia sanitaria, la pandemia del COVID-19, que hace estrago en el mundo. Entonces, el panorama social es duro, y creo que hasta ahora hay que agudizar la imaginación para meter toda la ficha en ver cómo salimos a contener la gravísima situación social en la que estamos. ¿A cuántos de nosotros todos los días nos pasan 4, 5, 6 personas en estado calamitoso, mendigando por la puerta de nuestra casa? A todos, muchachos, a todos, en todos lados, de los barrios acomodados a los barrios más pobres, a todos, en todos lados. Por eso la obligación de la atención subalterna, lo digo desde la preocupación general de aquellos que queremos que nos vaya lo mejor posible este año, sobre todo en términos electorales. Y hablando de términos electorales, ayer hubo una disputa, volvimos a ver si las elecciones se corren un mes, si eso lo podemos consensuar con la oposición, y los dime y direte, si primero hablamos nosotros y después nos desvintieron ellos. Se pone feo el clima por cosas que tienen relativa trascendencia, ¿no? Esta necesidad de jugar al acuerdismo todo el tiempo, aunque sea en este tipo de cosas que después nunca terminan patentizándose claramente en los hechos cotidianos. Ayer hubo una novedad buena para el loafer. La Cámara revirtió una decisión que mandaba de nuevo a Vudú a la cárcel por déficit o por deficiencia de tipo procedimental, y está bueno que esto suceda. Y tendría que suceder rápidamente y con todos. Pareciera que no va a ser así. Nosotros el próximo lunes estamos marchando en las calles de Buenos Aires, el lunes a las 11 horas en Plaza Miserere, hasta la Corte Suprema, donde vamos a pedir la libertad de los presos políticos, donde vamos a decir basta de loucar, donde vamos a poner a miles de compañeros en las calles para que, bueno, empiecen a revertir esta historia donde hay que cambiarla, unidos y en la calle. Invitamos a todos, ¿eh? A la Campo, a la Levita, a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, al MTD Aníbal Berón, a la CTA Autónoma, a la CTA Ayaki. Invitamos a todos. Y nos gustaría que vengan todos. Un lindo día para que marchando escuchemos esa canción hermosa, que me gustaría que la pongamos al final de este tema, que es esa canción de Teresa Parodi, dedicada a Martín Cisneros, ¿no? Ese Martín Grandote, que dos días antes de su asesinato le pregunté cómo estaban las cosas allí en la CTA de la Avenida Independencia 766, cuando estábamos todos unidos. y Martín me miró a los ojos que se le llenaron de lágrimas, esos ojos celestes que tenía, me dio un abrazo y lo volví a ver fusilado en el piso, en un charco de sangre, esa noche fatídica, de junio en el barrio de la Boca. Tengo la enorme satisfacción, no es la palabra, pero no encuentro sinónimo de haber sido quizá el único diputado en la historia de la Provincia de Buenos Aires que pidió su propio desafuero. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, que pidió su propio desafuero. Yo se lo pedí a la Cámara y la Cámara me rechazó porque si no le tenía que dar el desafuero a trece delincuentes de la era dualdista que tenían pedido desafuero pero por palmeros y uno por abuso de menores, ¿no? Todavía estoy preso, todavía estoy en la cárcel. No, estás en tu casa, no estoy en la cárcel. Los meses, el encierro, el no poder salir ni a la vereda hace que tu casa se transforme en tu cárcel. Es algo muy duro de explicar, pero pero eso sí. Y no veo la hora de que esto se termine. Además de haber estado un año y cuatro meses en un pabellón común. Porque yo siempre rechacé estar en pabellones de privilegio. Nunca quise los privilegios, ni siquiera en la cárcel. Hoy hay debates que están ahí en la Argentina que se mantienen inconmovibles y es necesario que procesemos adecuadamente los tiempos políticos. No es un momento de hacer olas, es un momento que brille la solidaridad, la unidad, la hermandad, el amor y sobre todo la lucha. La lucha para derrotar el Lomfer, la lucha para derrotar a los famos del capitalismo feroz. la lucha porque después de la pandemia florezca una humanidad más fraterna y que la continuidad de la especie no tenga que dirimirse en la punta de los fusiles como pretenden algunas. Como el yanqui ladrón que siempre está al acecho, ¿no? El mismo yanqui y que hoy pide la libertad de Yanine Añez, ese mismo yanqui que como reza el cable 1222 de Wikileaks me mantiene preso en mi país, la Argentina. Que tengan felices Pascuas sabiendo que la Pascua es eso, el paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud a la liberación, el paso a una vida nueva, una vida nueva que tiene que ser muy lejos del egoísmo neoliberal conservador. Que tengan buen día, un gran abrazo a todas, a todos y a todes. Abrazo grandote. Un gran abrazo de la muerte. Un gran abrazo de la muerte. Un gran abrazo Gracias.